Yo creo que este extraordinario momento que marcaba Martín Zabatella, donde hoy hemos entregado también 100 nuevas licencias de todo tipo, desde AM, FM, Televisión Abierta, este premio fantástico de los artistas. ¿Saben por qué se producen todas estas cosas? Por el extraordinario clima de libertad e inclusión social que hoy vive la República Argentina. La cultura solo florece, la cultura solo crece, no solamente en un clima de libertad, sino también de inclusión social, de gobiernos que hacen, de pueblos que hacen, de naciones que hacen de la inclusión de los sectores más vulnerables, de la protección de los sectores más desprotegidos de la sociedad, hacen también una política de Estado. No es casualidad que se le haya llamado la edad de oro del cine, precisamente al tiempo que el peronismo gobernó el país. Y no es política partidaria, por favor, que nadie se confunda. Tiene que ver con un clima, los artistas no son seres marcianos que bajan y que producen independientemente del contexto que los rodea. Los artistas son y reflejan el contexto que los rodean, y cuando pueden hacerlo en un clima de libertad, de creación, sin que nadie censure, a la pobre Coca Armando Bolo censuraron toda la vida. Y de acá hubo artistas, y ustedes tal vez no recuerden, pero yo me acuerdo en los años 75, Mercedes, la negra, nuestra querida Susa que se tuvo que ir del país, me acuerdo también a Nacha Guevara que se tuvo que ir del país, a Luis Brandoni, su mujer, a tantos otros que tuvieron que abandonar amenazados por el país. Por eso estoy tan feliz de que precisamente en el marco de esta 27 edición de nuestro ya tradicional festival de Mar del Plata, también creado en el año 1954, estemos desarrollando este encuentro de la comunicación audiovisual que congrega a las principales productoras, a muchísimas pequeñas, medianas y grandes empresas, y quiero decirles que esto es lo mejor que podemos ofrecerle en la historia a nuestra sociedad, un clima de libertad, de inclusión social, donde cada uno pueda decir lo que piense y lo que siente, pero para que cada una, porque si no es un discurso genérico que queda bien, pero no basta con que un gobierno diga que cada uno pueda decir lo que quiera y lo que pueda, porque los dijeron un montón, pero fuimos pocos los que tuvimos la valentía de generar los instrumentos para que ese poder hablar sea no solamente un discurso, sino también una realidad. Hemos generado los instrumentos, hemos generado los instrumentos que es por un lado, como lo señalaba recién Martín, esa ley de medios audiovisuales que es una construcción colectiva, el gobierno lo único que hizo fue tomar lo que la sociedad a través de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones culturales, de sindicatos, de universidades, de artistas, había venido elaborando con mucha dificultad, con poco apoyo estatal, lo único que hicimos nosotros fue ponerle el hombro del Estado para que esa sociedad pudiera llevar adelante sus sueños, sus ilusiones y sus proyectos a través de una ley de medios audiovisuales.